Muchísimas gracias Silvia y al Instituto Pedro Arrupe por estas charlas que van siguiendo una sistemática y han estado muy completas. Gracias por invitarme. La charla que se me ha pedido es la migración internacional de Centroamérica, de las personas de Centroamérica que salen de esta región de Centroamérica, la inmensa mayoría para Estados Unidos. Entonces es migración internacional, es decir, dejamos de un lado el desplazamiento interno que hay en estos países, que también es muy fuerte, y otra serie de fenómenos también ligados a la migración. Vamos a centrarnos en la migración internacional, que es lo que me han pedido en esta charla. Entonces, voy a ver si comparto. No sé si está la pantalla de la... Está la pantalla, pero no en show, no está la... en grande. Ahí. Ahora. Ahora, ya. Muy bien. Entonces, le estoy llamando diásporas en erupción. Como saben, el día 22 de marzo, el gobierno de Estados Unidos nombró comisionados, digamos, Ricardo Zúñiga, no sé cómo se llama el cargo, pero es como un delegado especial del gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, para el Triángulo Norte. Este nombre un poco feo que dan a El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, desde hace unas semanas, la gran noticia en estos países y también ahí, porque ha sido también tema en el Congreso de Estados Unidos esta semana, me parece que a nivel de comisión, el tema de la migración centroamericana. Entonces, le llamo diásporas en erupción porque creo yo que ese objetivo de frenar la migración de Centroamérica. Bueno, voy a explicarlo un poco en base a la imagen de un volcán. Llevamos también varias semanas en Guatemala con uno de los volcanes, el Pacaya, muy, pues, muy activo, ¿verdad? Ahí está en algunas, en esas fotos. Y ahí ven una excavadora, una retroexcavadora, queriendo hacer un muro de tierra para frenar los ríos de lava. Yo quisiera, pues, con esta imagen de un volcán con ríos de lava, hacer esta metáfora sobre las corrientes migratorias, los flujos migratorios, que son parecidos, ¿verdad? Entonces, hay dos, bueno, voy a explicar primero la foto de abajo, porque la primera parte de esta charla quiero centrarla sobre las causas históricas de la migración en Centroamérica hacia afuera, ¿verdad? La migración internacional. Y esas huellas que ven abajo, en el lodo, son las huellas humanas más antiguas que se conservan, creo que en el continente de América Latina. Están en Acahualinka, en un barrio de Managua, que está en la orilla del Gran Lago. Y son huellas tanto de hombres como mujeres como de niños. Y se conservan gracias a que la erupción del volcán Momotombo, que está enfrente, hizo que cayera lava, precisamente, cenizas, y tapó las huellas durante siglos hasta que se descubrieron. Y, curiosamente, son huellas que están huyendo. Esto los investigadores lo saben, pues, porque miden si es más fuerte el talón que los dedos. En fin, no sé por qué razones los expertos saben que las huellas están corriendo. No están caminando, sino están corriendo, es decir, huyendo. Y me parece que es una metáfora muy buena para entender la migración centroamericana. Y, sobre todo, la historia, porque estas huellas tienen miles de años. Entonces, la migración centroamericana, digo yo, que es como un volcán en erupción. Y, frente a ello, nos sorprende que ahora se quiera frenar, porque frenar un volcán a nadie se le ocurre, ¿verdad? O a casi nadie. Vamos a ver cómo hay dos experiencias sobre las que quiero hablar del volcán y que también tienen su contrapartida en el fenómeno migratorio. Una es intentar frenar la lava del volcán con esas retroexcavadoras, poniendo muros. Muros como el de Arizona o muros como la Guardia Nacional de México o los militares y policías que dieron garrotazos a la caravana de enero de Honduras que no logró pasar en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí está esa retroexcavadora y ahí tienen otra. Arriba, otra excavadora intentando hacer un muro contra la lava. Igual que esa foto que ven ahí de policías dando garrotazos y gases lacrimógenos a la caravana del 15 de enero que fue disuelta por las fuerzas de seguridad de Guatemala, ¿verdad? Pero además tienen abajo una referencia al apagador de volcanes. Es un poco simpático, pero en 1950 en Managua había un señor que se llamaba Cleto Guadamuz que le llamaban el apagador de volcanes. Él hizo una jeringuilla gigante para poder inyectar en las faldas de los volcanes y apagar los volcanes y él cobraba, cobraba entonces 7.000 córdobas por apagar el volcán Santiago de Masaya. No sabemos si lo logró o no, pero el apagador de volcanes, que además, ¿cómo se llama este uruguayo de las venas abiertas de América Latina? Eduardo Galeano hace una referencia al apagador de volcanes en el libro de los abrazos. Bueno, el caso es que Cleto Guadamuz hizo una jeringuilla gigante y se ofrecía a las autoridades para poder apagar volcanes y pasó por varios volcanes de Nicaragua intentando apagarlos, ¿no? Por eso les pongo esa foto de ahí abajo. No es Cleto Guadamuz, sino que es una foto que saqué de internet más reciente no sé quién es ese tipo que está ahí con esa jeringuilla gigante pero es un poco para que veamos que lo que está intentando hacer el gobierno de Estados Unidos y Ricardo Zúñiga podríamos llamarle el apagador de volcanes. Ricardo Zúñiga quiere frenar la migración centroamericana ahora de un día para otro o de un mes para otro, no sabemos pero pues eso, igual que nos da risa el apagador de volcanes nos puede dar risa que ahora el gobierno de Estados Unidos quiera de repente apagar esto, ¿no? Ya voy a decir en la segunda parte cómo en gran parte las causas estructurales tienen que ver con políticas de Estados Unidos ya lo voy a explicar en la segunda parte pero entonces si es difícil con una retroexcavadora frenar la lava de un volcán y es imposible que con una jeringuilla apaguemos un volcán lo que hace falta es ver cómo está el cráter al fondo que es lo que se llama el magma, ¿no? El magma de un volcán y es lo que yo llamo el magma migratorio y para eso hay que referirse un poco a la historia es decir, cuáles son las causas históricas de la migración centroamericana y después voy a referirme en la segunda parte a las causas estructurales que algunas son más actuales, ¿no? Bueno, pues ahí ven abajo una foto de cómo avanza un río de lava por una carretera y a la par está también esa lava migratoria de la caravana de enero esa foto está hecha en Badondo por un dron y ahí ven cómo está intentando ser frenada por las fuerzas de seguridad, ¿no? Como que fuera una batalla de un ejército contra otro, ¿no? Cuando en realidad esas personas migrantes son mujeres, niños y menores la verdad que esa caravana de enero nosotros estuvimos ahí tres días con el abogado y la primera persona que vimos antes de que pasara la caravana fue un niño que se adelantó a la caravana y que iba prácticamente descalzo con unas sandalias rotas un pantalón roto y una playera no tenía ni mochila no tenía dinero y no tenía papeles, documentos un niño de 15 años que el 15 de noviembre perdió a sus papás y a sus hermanos en el huracán Yota el huracán Yota de Honduras en una aldea cercana a Santa Rosa de Copán Bueno, pues muchas personas que ven ahí en esa foto abajo en Badondo eran como este niño, ¿no? Y estaban buscando un tío que tiene supuestamente en Estados Unidos y una tía en México pero no sabe en qué lugar no tiene datos y ha perdido todos sus documentos su familia y todo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo está el magma migratorio en una breve historia de la migración internacional en Centroamérica Vamos a empezar por el año 69 La guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador se llama así porque supuestamente fue desencadenada por un partido de fútbol pero en realidad fue desencadenada porque Honduras expulsó a más de 300.000 salvadoreños salvadoreños que llevaban tiempo yendo a Honduras un país mucho más amplio con unas zonas grandes de selva virgen para trabajar la tierra y como ven ahí en el cartel de arriba a la izquierda son carteles que se pusieron públicamente en Honduras en ese año 69 dice así salvadoreño si te crees decente por decencia abandona Honduras guanaco si eres como la mayoría ladrón, borracho, vividor maleante o rufián no te queremos en Honduras márchate o espera tu castigo en Honduras no queremos guanacos y si por súplicas de la OEA organismo encubridor de agresores el gobierno acepta guanacos el pueblo debe rechazarlos el caso es que estaba funcionando el mercado común centroamericano en ese momento y esta guerra del fútbol destruyó ese mercado común centroamericano este comandante guerrillero de El Salvador Joaquín Villalobos que era líder de una de las facciones del FMLN el ejército revolucionario del pueblo en la zona de Morazán y que era el mejor estratega militar de la guerrilla Joaquín Villalobos ahora escribe artículos es un intelectual en unas posiciones más liberales y él tiene un artículo que salió en la revista Nexus creo que fue el primero de enero creo que del año 2017 El infierno centroamericano creo que se llama y él se refiere a esta guerra del fútbol como el origen de la guerra en El Salvador porque al regresar a El Salvador 300.000 salvadoreños y familias salvadoreñas pobres campesinas eso provocó una explosión social en El Salvador que derivó en la guerrilla él que fue uno de los líderes de la guerrilla pues sabe lo que dice ¿verdad? entonces él dice que a partir de esa guerra del fútbol destruyó el mercado como un centroamericano es interesante esta relación de el origen de la migración internacional de Centroamérica al menos a nivel de grandes flujos que tiene que ver con al mismo tiempo con la destrucción del mercado como un centroamericano lo digo porque algunos ven que una de las soluciones no es que ninguna cosa sea la solución sino que hay que buscar un conjunto de soluciones que que se entrelacen ¿verdad? y una de ellas es la integración centroamericana lo que algunos autores dicen ¿verdad? pero curiosamente para Joaquín Biálogos coincide ¿no? después tenemos que el conflicto armado desde el año 80 se suele dar esta fecha porque a raíz del asesinato de Mons. Romero pues se vio que la vía no violenta de transformación de estas sociedades no no tenía camino y entonces el conflicto armado a partir del año 80 provoca la huida de muchos salvadoreños a algunos acampamentos de refugiados en Honduras donde estuvo el servicio de refugiados en los años 80 y otros a México y a Estados Unidos entonces la migración de Centroamérica más antigua es la salvadoreña ¿verdad? y tiene un origen bélico en esa guerra pero un origen anterior como dice Joaquín Biálogos un origen anterior social ¿no? que fue la expulsión de salvadoreños de Honduras luego viene en esta breve historia que estamos dando de la migración internacional centroamericana vienen las privatizaciones de los años 90 que provocó muchísimo desempleo empresas públicas que se fueron privatizando lo que provocó también estados más débiles luego vienen los años 2000 la crisis del café y los tratados de libre comercio en el 2006 entró en vigor el tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos las negociaciones duraron menos de un año de enero a diciembre de un año y eran negociaciones donde los equipos negociadores de Centroamérica fueron capacitados por AID y estos equipos negociadores de Centroamérica había una gran asimetría con los negociadores de Estados Unidos en el sentido de que el conocimiento que tiene Estados Unidos de la realidad centroamericana es mayor que el conocimiento que tenían los propios centroamericanos de su propia realidad les voy a poner un ejemplo que nos contó Matthew Krillman un norteamericano que mucho tiempo trabajó aquí en Centroamérica como como jefe de redacción de Infopress una agencia de noticias que funcionó mucho tiempo aquí en Guatemala él en aquel año estaba aquí en Guatemala y nos contaba que en las negociaciones de este tratado de libre comercio venían por ejemplo un equipo de Guatemala de seis personas de esas seis personas uno era el que sabía de lo agrícola verdad pero decía en el equipo negociador de Estados Unidos hay 300 personas y hay uno que sabe de manzanas otro sabe de frijoles otro sabe de maíz verdad y el que sabe de manzanas sabe de las manzanas guatemaltecas mucho más que los negociadores centroamericanos porque las universidades de Estados Unidos han hecho investigaciones sobre las manzanas guatemaltecas y por lo tanto hay libre comercio pero los negociadores de Estados Unidos le dicen las manzanas de Guatemala no pueden entrar en Estados Unidos no porque no hay libertad de comercio sino porque las manzanas de Guatemala tienen esta y esta otra plaga o enfermedades y no pueden entrar en Estados Unidos pongo este ejemplo para que nos demos cuenta que entre las causas estructurales de la migración está que el conocimiento a nivel mundial está en manos de los países poderosos y enriquecidos y saben cómo manejar las investigaciones de las universidades en servicio de sus intereses cosa que los países del sur tienen menos universidades menos investigación y además no están muchas veces al servicio de nuestros países ¿no? Entonces sigo adelante porque el tratado de libre comercio del 2006 empezó en el 2006 Centroamérica quiso que el tema migratorio entrara en las negociaciones y Estados Unidos desde un principio se negó dijo que eso no entraba a formar parte de estos asuntos económicos y que eso era una cuestión interna de Centroamérica por lo tanto hace 15 años empezó el tratado de libre comercio y poco después los campesinos de Centroamérica vieron como el maíz que ellos producían salía más caro en el mercado que el maíz que venía de Estados Unidos por lo tanto no sale rentable producir maíz hoy día los países de Centroamérica que junto con México se dice que es la cuna del maíz importan maíz de Estados Unidos viene más barato precisamente por la razón que decía antes de que el conocimiento las investigaciones la tecnología está a favor de los poderosos por así decir entonces ¿qué ocurre desde hace 15 años? que la migración más fuerte de Centroamérica viene del campo de los departamentos hay también alguna migración que sale de las ciudades de Centroamérica hacia Estados Unidos pero la mayor parte de la migración en los últimos 15 años se debe a la imposibilidad de los campesinos de vivir en el campo en Centroamérica y esto es una consecuencia del Tratado de Libre Comercio pongo este ejemplo me he extendido un poquito más en esto para que nos demos cuenta que cuando Estados Unidos busca las causas estructurales las causas raíz de la migración está ignorando algunas causas que son políticas ¿no? como esta ahora se está centrando en la corrupción como causa de la migración pero hay otras causas estructurales y quiero adelantar esta porque es histórica y al mismo tiempo vamos a verla después en las causas estructurales del año 96 al 2005 ocurren varios desastres climáticos como el huracán Meats el huracán Stan meses después del huracán Stan se dio el pico migratorio más grande de la historia de Centroamérica superado en estas semanas últimas estos meses últimos ¿verdad? pero hasta ahora el año 2005 2006 era el pico más grande de migración y muchos lo relacionan con el huracán Stan que destruyó pues muchísima infraestructura en Centroamérica y de hecho también el famoso tren de la bestia fue destruido por el huracán Stan y desde entonces ya no salía desde Tapachula sino desde Arriaga 200 kilómetros más al norte pero bueno hubo otros fenómenos y terremotos en esos años de desastres climáticos y es lo que hizo que el gobierno de Estados Unidos diera estatus de protección temporal esto es interesante porque es un reconocimiento aunque sea temporal de un documento que se relaciona con desastres climáticos ya saben que el concepto de migrante climático o mucho menos refugiado climático no está reconocido a nivel internacional no se pudo meter en la cumbre de París pero de hecho el mismo Estados Unidos ha reconocido por medio de un documento que es el TPS que el clima tiene consecuencias migratorias después tenemos la crisis de menores migrantes en el 2014 como otro hito muy grande y el plan frontera sur de México todo auspiciado por Estados Unidos recuerden que los meses de junio y julio del 2014 Obama decretó una emergencia humanitaria que en realidad no fue que aumentara más los flujos si tal vez aumentó un poco el flujo pero más que una crisis sociológica de aumento de flujos fue una crisis administrativa de Estados Unidos Estados Unidos llevaba años sin aumentar el número de jueces migratorios y por lo tanto se encontró con que estaban bloqueados miles de personas migrantes pero era una cuestión administrativa pero se aprovechó para decretar esa emergencia humanitaria y cambiar las políticas migratorias en la región y México comenzó a dar los primeros pasos en ser el gendarme de Estados Unidos más al sur en lo que se llama en otras regiones del mundo también la externalización de fronteras bueno pues en el mes de julio se inicia el plan frontera sur de México para frenar la migración centroamericana a través a través de México luego vienen en el 2018 las primeras caravanas que como voy a explicar después marcan un hito por dos razones la primera es por la visibilización de la migración que hasta entonces iban ocultos y a partir de octubre del 2018 van muy visibles y además exigiendo sus derechos ¿por qué? porque se dio un cambio en la conciencia de las personas migrantes que algunos ya veíamos viendo en los años anteriores es decir en esos años anteriores a mí me tocó estar en los albergues del servicio de migrantes en frontera como alapa y cuando entrevistábamos a las personas migrantes y saber por qué habían salido nos dábamos cuenta de que no eran migrantes sino que eran refugiados es decir estaban huyendo pero al explicárselo las personas decían no yo soy migrante porque salí de mi país y les explicamos sí pero si tú regresas a tu país dices que corres peligro y te pueden matar igual que mataron a tu hermano o igual que secuestraron y violaron a tu hija entonces esta conciencia de que cada vez más en los últimos años las personas que venían eran refugiados y no migrantes estalló en octubre del 2018 con la primera caravana la primera caravana creo que fue el 15 de octubre 14 de octubre del 2018 cuando se reúnen apenas tal vez 400 500 personas al principio en la estación terminal de buses de San Pedro Sula deciden no ir a Estados Unidos la decisión la decisión que habían tomado era ir hasta Tapachula entrar en territorio de México y ahí pedir el refugio en México es decir tenían conciencia de refugiados otra cosa es lo que pasó después verdad pero las caravanas marcan un antes y un después en la conciencia de refugiados de las personas que huyen de Centroamérica luego en junio del 2019 se da la amenaza de Donald Trump de los aranceles a México y inmediatamente México cambia la política migratoria dimite el el comisionado que dirigía el Instituto Nacional de Migración que Donatio Guillén que intentaba una política más de derechos humanos y dimite al mismo tiempo que se crea la Guardia Nacional y que López Obrador se convierte claramente en gendarme de Estados Unidos más al sur y en y en un muro verdad pero en el 2021 lo que estamos viendo es que este gendarme esta externalización de fronteras avanza más hacia el sur hacia Guatemala Guatemala ha demostrado ser ahora el gendarme para evitar las caravanas ahí tienen en la foto de arriba la la Guardia Nacional lo que se creó en el 2014 fue la gendarmería y ahora se crea la Guardia Nacional que aunque oficialmente no es un instituto militar en realidad en México todo el mundo sabe que es un instituto militar todas esas personas que ven ahí uniformadas han venido del ejército y de la Marina a formar parte de la Guardia Nacional y los cuadros y todo es un instituto claramente militar verdad y en la otra de la derecha es un militar guatemalteco pues con esos garrotes que nos tocó ver en la caravana de enero con la que recibieron a nuestros hermanos de Honduras estamos ya en otra diapositiva donde estamos viendo las diferencias entre la migración de antes y de ahora no es que sea con total rotundidad estas dos columnas es verdad que en ciencias sociales siempre hay que matizar pero sí que hay claramente unas características que señalan que antes la migración era más voluntaria y ahora es más forzada forzada por diferentes razones tanto económicas como sociales de violencia inseguridad ya lo vamos a ver después también antes era más laboral venían iban a Estados Unidos por asuntos laborales a buscar un trabajo y ahora pues es más multicausal antes era más individual y ahora se dan más familias y menores no acompañados y en la otra columna en las otras dos columnas vemos la diferencia entre los flujos continuos que siguen existiendo y las caravanas los flujos continuos buscan la invisibilidad busca entrar por pasos ciegos las fronteras mientras que las caravanas buscan la visibilidad porque además les ha dado muy buen resultado especialmente en las primeras caravanas después ya hubo un cambio pero buen resultado me refiero en lograr la solidaridad de muchísimas personas e instituciones en las primeras caravanas tenemos unos ejemplos por ejemplo de en la ciudad de Esquipulas que es de Guatemala pero que está muy cerca de la frontera de Honduras y del Salvador dueños de hoteles bajaron a las calles a decirle a las madres con niños que fueran a dormir al hotel porque había habitaciones libres y que por supuesto no les iban a cobrar dueños de pizzerías que mandaron a sus empleados a hacer pizzas y distribuirlas entre la caravana mucha gente por donde pasaba la caravana bajaba a ofrecer pan con café y si no pues agua simplemente una señora dueña de tres autobuses que estaban en ese momento descansando mandó que los autobuses llevaran a familias y a mujeres con niños desde la ciudad de Chiquimula hasta la ciudad de Guatemala ahorrando unos 200 kilómetros a estas personas es decir esa solidaridad que se vio en las primeras caravanas se fue perdiendo en parte por campañas en medios de comunicación campañas de los propios gobiernos de identificar a los migrantes con los delincuentes y en parte también porque en una caravana donde hay por ejemplo 5.000 personas basta que haya una docena de muchachos irresponsables que se orinan en las esquinas o que dicen un piropo a una muchacha para que las personas ataquen a toda la caravana diciendo que son delincuentes pero bueno esa es la primera diferencia de la invisibilidad de los flujos continuos a la visibilidad de las caravanas la inseguridad de los flujos continuos que son secuestrados asaltados a la mayor seguridad que da ir miles de personas juntos en los flujos continuos se ignoran sus derechos y en las caravanas exigen sus derechos como decía antes para mí la principal diferencia es que antes del 2018 se sentían migrantes a pesar de que uno les explicaba que eran solicitantes de refugio o potenciales refugiados y en las caravanas claramente vienen sintiéndose refugiados y ya lo he dicho los flujos continuos logran poca solidaridad mientras que las caravanas lograron mayor solidaridad ahora es diferente ahora es diferente por todas estas campañas que se han hecho arriba en las fotos tenemos Edgar López a la izquierda es uno de los migrantes que iban en enero de este año víctimas de la masacre de Camargo Tamaulipas 19 cuerpos asesinados y calcinados y brevemente quiero contarles la vida de Edgar López porque creo que muestra lo injusto de las políticas migratorias que él es víctima de esas políticas migratorias no solamente es víctima del crimen organizado o de los policías estatales que están detenidos acusados de ser los autores de esta masacre 12 policías estatales de Tamaulipas que están detenidos y Edgar López llegó hace más de 20 años a Estados Unidos guatemalteco de Comitancillo y allí tiene su esposa y sus hijas trabajó en una fábrica muy buen trabajador era ministro de la Eucaristía en su parroquia en Mississippi Cartag creo que se llama el lugar de hecho el párroco del el padre del vino el mes pasado al entierro de los restos de las víctimas de esta masacre y bueno pues en las redadas famosas de hace año y medio de agosto del 2019 que detuvieron a más de 600 personas indocumentadas ahí en Mississippi él fue uno de ellos estuvo 11 meses detenido por no tener documentos después de 20 años ayudando a la economía de ese país después de 20 años nunca le dieron un documento y por lo tanto en esa redada lo detuvieron y lo deportaron después de 11 meses en medio de la pandemia en mayo o junio del 2020 lo deportaron a Guatemala estuvo en una cuarentena y de ahí se fue a Comitancillo y esperando unos meses a poder regresar a Estados Unidos con su esposa y sus hijos hijas y Edgar López el 12 de enero partió para Estados Unidos pero el 22 de enero fue masacrado junto con otras personas de Guatemala ahí en Camargo Tamaulipas muy cerquita ya de la frontera de Estados Unidos y a la derecha es una foto de antes de ayer un taller que tuvimos con los familiares de esta masacre allá en Comitancillo departamento de San Marcos en Guatemala con la psicóloga el abogado en estas estamos acompañando a los familiares desde finales de enero en talleres y también con el área legal y esa es una foto como digo de anteayer que ha sido una experiencia muy bonita lo que han compartido ellos de cómo están viviendo la pérdida sobre todo de sus hijos porque había cuatro o cinco menores de edad otros que apenas tienen 18 a 21 años y hay tres adultos como Edgar López pero bueno esto es un poco para mostrar en casos concretos la injusticia que se vive por políticas migratorias no es porque haya que pasar un desierto o atravesar ríos o sea la injusticia que se vive es por políticas migratorias aunque haya un desierto en Arizona por ejemplo los que se van con la visa H2A van en avión van con visas a trabajar en cosechas en cuestiones agrícolas en Estados Unidos y luego regresan es decir el sufrimiento del migrante no se debe a desiertos ni grandes ríos cualquiera hoy puede pasar desiertos y grandes ríos si tiene un papel lo que necesitamos son papeles y políticas migratorias humanas hay un autor muy importante estudioso de la migración mexicana hacia Estados Unidos y también de la migración centroamericana Jorge Durán lleva muchos años en México aunque él es peruano de origen y por cierto fue jesuita y Jorge Durán tiene una caracterización de la migración centroamericana hacia Estados Unidos en cuatro periodos ahí lo pueden ver los años 70 80 90 y los años 2000 y en cada periodo habla de la violencia esto es interesante porque a veces cuando hablamos de las tres grandes causas de la migración centroamericana siempre se dice que la primera sigue siendo la económica la segunda aumentando muchísimo en los últimos años es la violencia y la tercera es el reagrupamiento familiar es decir los hijos o esposas que van a juntarse con con sus esposos o sus papás allá a Estados Unidos en el caso del Salvador por ser la migración más antigua como decía antes desde inicios de los 80 esta tercera causa es más importante que en Guatemala y que en Honduras pero estas son las tres principales causas y sin embargo Jorge Durán dice no hay que olvidar que la violencia siempre ha estado y el contexto de los años 70 eran las dictaduras en Centroamérica y la guerra fría a nivel mundial y el tipo de migración eran exiliados que huían de las dictaduras la violencia en los años 80 era una violencia armada ya era la guerra civil en El Salvador Guatemala y Nicaragua en Honduras no había guerra civil no había guerrilla pero sí era el portaaviones de Estados Unidos en Centroamérica con la base de Palmerola el apoyo a la contra y un gran ejército de Estados Unidos allá el tipo de migración eran refugiados que huían de las guerras y luego la violencia en los años 90 era más social estábamos ya en la posguerra pero las armas que habían quedado del conflicto estaban en los barrios en manos de los jóvenes y de adolescentes es el surgimiento de las maras que como saben a partir del año 94 la política de deportaciones de Bill Clinton hizo que las maras que se habían fundado en las calles de Los Ángeles pues se trasladaran a Centroamérica había también veteranos de las guerras de guerrillas en Centroamérica tanto del ejército como de las guerrillas que no tenían alternativas económicas y entonces se metían también en bandas criminales y surgen las maquilas en esos años 90 fábricas que apenas dejan impuestos a estos países pero dan puestos de trabajo a unos salarios muy muy bajos para poder competir con todo el modelo chino que ahora se está imponiendo de mano de obra muy barata entonces el tipo de migración dice Jorge Durán en esta década de los 90 son migrantes económicos por las privatizaciones la deuda externa falta de fuentes de trabajo y comienza esa esos 15 años que les decía yo antes de desastres climáticos también con migrantes ambientales podemos decir y el cuarto periodo que caracteriza Jorge Durán es la violencia sistémica a partir del año 2000 se expande el neoliberalismo comienzan los tratados del libre comercio que dan libertad a las mercancías y a los capitales pero evitaron negociar la migración es decir lo que Naomi Campbell dice muchas veces que los imperios se expanden a base de dar libertad a mercancías y capitales y poner un control a las personas digo poner un control y no impedir a las personas venir porque las autoridades de Estados Unidos o de Europa saben perfectamente que no podrían mantenerse las economías si clausuran completamente las fronteras o sea si realmente el muro de Arizona quisiera completarse y cerrar definitivamente la migración de México y de Centroamérica hacia Estados Unidos la economía de Estados Unidos se resentiría muchísimo y eso lo saben las autoridades el único objetivo de las políticas y los muros es que esa migración que se necesita siga siendo indocumentada siga teniendo miedo siga siendo una migración que no va a exigir sus derechos sindicales o laborales porque saben que pueden ser expulsados y esa es la clave del sistema migratorio que estamos comentando ¿verdad? por lo tanto la pobreza y la desigualdad en Centroamérica siguen creciendo aumentó muchísimo el crimen con esa violencia generalizada entonces el tipo de migración dice Jorge Durán que corresponde en este a partir del año 2000 es el desplazamiento interno y también la migración internacional la migración económica en tránsito crece y hay un concepto muy interesante que es el de desarraigados que crece en estos últimos 20 años y es que nosotros lo veíamos por ejemplo en los albergues cuando preguntabas a un migrante ¿te esperan en Estados Unidos en algún estado? yo me recuerdo que en los años 90 yo estaba en Honduras y cuando alguien se iba migrante sabía perfectamente que se iba a Chicago o a Carolina del Norte porque ahí le esperaba un hermano o un tío ¿verdad? en los últimos años uno pregunta ¿a qué parte de Estados Unidos vas? y no saben decir porque no les espera nadie ellos van a donde les reciban incluso en México nos dicen si usted me da trabajo aquí yo aquí me quedo entonces hay un desarraigo que se nota en el destino pero hay un desarraigo que se nota de origen también porque si uno hace la pregunta si regresas a tu país alguien te está esperando y cada vez es más frecuente encontrar la respuesta de que nadie me espera nadie me espera porque a lo mejor te dicen he vivido siempre con mi abuela no conozco a mi papá mi mamá murió mi abuela acaba de morir y yo ahora no tengo a nadie como el caso del niño que les conté antes que nos encontramos en la caravana de enero ¿verdad? este es el está aumentando muchísimo dice Jorge Durán el desarraigo el desarraigo y esto es interesante de analizar también porque tiene que ver con familias rotas que no tienen a nadie ni en origen ni en destino y tiene que ver con la poca identidad que puede uno tener hacia un país que aunque ha sido el país de nacimiento de uno pero no le protege no le cuida y más bien tiene una estructura estatal corrupta que no crea confianza ¿verdad? estamos ya llegando a la primera hora voy a ver si termino las causas históricas Jorge Durán llama a esto el subsistema migratorio centroamericano que tiene una asimetría entre los países expulsores y el país receptor que es Estados Unidos a diferencia del sistema migratorio suramericano donde como saben hay mucha migración por ejemplo de Bolivia y Paraguay a Argentina o migración de Perú y Bolivia a Chile haitianos también que hay en Chile y ahora en este momento hay haitianos en casi todos los países de Sudamérica ¿verdad? pero en los países de Sudamérica la asimetría no es tan grande no solo a nivel económico sino a nivel cultural de idioma mientras que la asimetría entre este subsistema migratorio centroamericano que va hacia Estados Unidos es muy grande y esto es un elemento clave en el fenómeno migratorio que estamos comentando de Centroamérica la migración mexicana hacia Estados Unidos está siendo sustituida por la migración centroamericana a partir del año 2000 2000 y pico la migración centroamericana que pasa la frontera de Estados Unidos es mayor que la de México de los mexicanos incluso a partir del 2014 el número de deportados que recibe Centroamérica de México es mayor que el número de deportados que vienen de Estados Unidos es decir el plan frontera sur y toda aquella crisis del 2014 tuvo su resultado se pretendía entre otras cosas que México hiciera de gendarme y desde 2014 cumple mucho mejor porque se deportan muchos más centroamericanos desde México que desde Estados Unidos y luego el nuevo perfil que ya decíamos antes del migrante desarraigado ahí abajo ven la foto que desde hace dos semanas está circulando del vídeo de este niño nicaragüense de 10 años Wilton que parece ser que había sido secuestrado lo liberaron y su mamá siguió secuestrada hasta ayer parece que ayer la liberaron pero lo pongo ahí porque al hablar de desarraigo las palabras que dice el niño en esos escasos dos minutos que salen en el vídeo son unas palabras que indican el desarraigo es decir él dice no tengo a nadie no tengo a nadie y lo dice llorando en unas palabras que nos recuerda mucho ahora que acaba de pasar la semana santa al famoso salmo que recita Jesús Dios mío Dios mío por qué me has abandonado entonces lo pongo ahí precisamente porque creo que nos indica esta realidad del desarraigo y en eso yo creo que para completar las causas estructurales es importante hablar de esto a veces decimos las causas de la migración las tiene el capitalismo el sistema capitalista el imperialismo norteamericano y como yo ya dije anteriormente creo que las políticas migratorias de Estados Unidos tienen muchísimo que ver pero no son todas las causas estructurales de la migración hay un desarraigo que es histórico en Centroamérica que tiene que ver incluso con la colonia con la conquista por parte de España algunos incluso todo el problema de familias rotas no sé si ven ahí la caricatura de arriba verdad están pasando una frontera unos niños y uno dice yo voy buscando a mi padre otro dice yo voy huyendo de mi padre y el otro dice que es un padre bueno pues esto hay unas causas estructurales históricas verdad algunos autores han incluso de el tema de la de la colonización como pues los conquistadores tenían mujeres indígenas que prácticamente las violaban eso provocó una relación hacia el padre diferente que hacia la madre bueno no voy a entrar en estos temas verdad pero hay autores pensadores filósofos que hablan del complejo de bastardía hay causas estructurales que hay que entrarle ahí en el desarraigo y es algo que toca a Jorge Durán en esta última etapa de las cuatro que caracterizamos de la migración centroamericana hacia Estados Unidos él caracteriza esta etapa como una pobreza extrema donde la única salida es huir una violencia sistémica donde la corrupción y la impunidad hacen que no haya esperanzas de evolucionar en la justicia ningún asunto ningún conflicto siempre gana el más fuerte y el modelo liberal donde se quiebra la agricultura de subsistencia y solo hay empleo precario informal y un caos urbano lo de las familias rotas que ya lo comentamos este es el subsistema migratorio centroamericano y la externalización de fronteras creo que se ve bien con esa caricatura donde la mano de Estados Unidos maneja un títere que es López Obrador López Obrador maneja un títere que es Jean Matei y Jean Matei intenta detener esa caravana de Honduras como fue lo de enero con los palos y los gases lacrimógenos ahí está la foto de abajo ya ven como están dando de palos a personas civiles desarmados supongo que ya conocen esa frase de Alan Bersin que un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo ya en el año 2012 la frontera de Guatemala con Chiapas es ahora nuestra frontera sur es la frase que mejor define la externalización de fronteras pero es lo mismo que hace Europa con Turquía con Argelia con Libia con los países del norte de África pedirles que detengan la migración africana en sus fronteras para que no lleguen a las fronteras de Europa estas son las fotos de los masacrados el 22 de enero en Camargo Tamaulipas entre ellos tres o cuatro cuatro menores y la caricatura de arriba a la derecha tiene que ver con la postura de México México tiene palabras muy bonitas hacia Centroamérica les dice bienvenidos pero al mismo tiempo dice no pasar bienvenidos no pasar y les he puesto una foto de un camión una rastra cómo es detectados los migrantes que van dentro por medio de los escáneres que están metidos en furgonetas en vehículos grandes de color blanco que hay en las carreteras del sur de Chiapas en la frontera hacia Guatemala y cuando pasan estas rastras pasan al lado de los vehículos que tienen aparatos de rayos y entonces ahí se ve claramente cuántas personas van dentro según cuenta un antiguo funcionario de migración lo que ocurre después es que dejan que la rastra siga hacia adelante y más adelante en un retén le hacen saber al conductor que ya saben que dentro hay por ejemplo 83 migrantes y que por lo tanto tiene que pagar 100 dólares por cada migrante entonces el conductor ya tiene el dinero previamente que lo ha conseguido de los migrantes y le entrega 8.300 dólares al funcionario y el funcionario eso lo distribuye ordenadamente ya tienen un orden según la jerarquía de los funcionarios todo esto está contado por un antiguo funcionario de migración de México quiero terminar esta primera parte con signos de esperanza signos de esperanza esta primera parte he dicho son causas históricas de la migración hemos visto muy brevemente pero sí a grandes rasgos de la historia de la migración centroamericana y los signos de esperanza son en primer lugar la iglesia creo que la cantidad de albergues comedores oficinas de atención en las parroquias que atienden a las personas migrantes y refugiadas y lo he expresado con esa foto tan conocida de la misa que hace que la eucaristía que nos hace hermanos que hace que deseemos compartir esa mesa común pues esa eucaristía es capaz de atravesar el muro de Arizona y es una imagen muy muy bonita que expresa sin palabras lo que significa la eucaristía un mundo debemos de ir hacia un mundo fraterno como nos pide el Papa Francisco en la Fratelli Tutti ojalá que algún día sin fronteras formando una sola familia humana este concepto que desde el Concilio Vaticano II se habla tanto una sola familia humana abajo tienen un reconocimiento de Honduras y El Salvador a la ciudad de Esquipulas homenaje por la humanitaria labor de sus vecinos en la guerra del fútbol cuando tantos refugiados de El Salvador y de Honduras pasaron a Guatemala y fueron recibidos por el pueblo de Esquipulas que es un pueblo con una tradición hospitalaria muy grande ahí está el santuario del Cristo de Esquipulas que lo tienen ahí a la derecha el Cristo negro y quien está ahí es una mujer que tal vez conocen que es Norma Romero es la fundadora de las patronas Norma Romero la pongo ahí como un ejemplo de muchísima gente hospitalaria que hay en México y Centroamérica y que recibe en su casa migrantes y refugiados como saben Norma Romero en el año 95 empezó a repartir comida en bolsas a los migrantes que pasan en el tren allá en el pueblo de ella la patrona que tiene ese nombre por la Virgen de Guadalupe en cerca de Córdoba Veracruz ya han recibido ahora varios premios pero ella cuenta que un migrante que iba encima del tren Garífuna los Garífunas son una etnia negra en Honduras y también en Guatemala iban varios Garífunas y unos mareros machetearon a uno de ellos porque quería defender a su novia querían abusar de su novia los mareros y el Garífuna la defendió pero fue macheteado y estaba muriéndose de sangrado encima del tren cuando por fin logran hablar con el maquinista del tren para que detenga el tren pues esto ocurre precisamente al lado de donde está Norma Romero y ella que iba con su vehículo le gritan desde el tren que se detenga para poder llevar al migrante herido y ella vio que estaban bajándole agarrado con unas camisas y unas unas telas unas ropas de los brazos y bajaba ensangrentado el Garífuna y ella vio un descendimiento las imágenes del descendimiento de cruz de Cristo en la cruz ¿verdad? y llevaba ella un tiempo pidiéndole a Jesús que le mostrara cómo servirle en agradecimiento a una cosa que logró respecto a su esposo que llevaba pidiendo ella y entonces vio ahí la respuesta de Jesús porque ella entonces no sabía que había un Cristo negro en Esquipulas y nosotros la invitamos a clausurar uno de los diplomados en Pastoral del Migrante en el año 2018 y por primera vez ella vio al Cristo negro de Esquipulas pero ella dice yo ya lo había visto en aquel Garífuna ensangrentado que bajaron del tren ¿no? lo digo porque en Esquipulas ahora hay una casa del migrante San José donde también un grupo de personas de Esquipulas en aquellos años 2015-2016 que pasaron muchos africanos y haitianos por Centroamérica hacia el norte mucha gente en Esquipulas bajó a las calles a dar comida a estos migrantes africanos y haitianos y algunas personas dicen siempre habíamos visto pasar migrantes de Honduras o de El Salvador pero hasta que vimos pasar a los negritos ¿verdad? este tal vez los identificamos con el Cristo negro que tienen allí en la Basílica de Esquipulas ¿verdad? entonces creo yo que son signos de esperanza la cantidad de gente solidaria y que se hace fraterna yo creo que la palabra adecuada es la fraternidad de la que nos habla el Papa Francisco ¿no? y por eso termino con la foto de arriba a la derecha Cédric Edru tal vez han escuchado hablar de él es un campesino del sur de Francia que vive cerca de la frontera con Italia en los Alpes y él al ver pasar migrantes de Italia hacia Francia decidió ayudarles y en su granja acoge a muchísimos migrantes y él fue acusado en repetidas ocasiones por las autoridades de Francia por ayudar a estas personas migrantes pero fue recurriendo hasta llegar su caso al Tribunal Supremo de Francia y a la Corte de Constitucionalidad y hace un año o dos creo que dos años la Corte de Constitucionalidad de Francia decretó que él no tenía ninguna culpa porque lo que estaba haciendo se derivaba del principio de fraternidad que está en la Constitución francesa y esto tiene mucho que ver con lo que el Papa nos dice en Fratelli Tutti sobre la fraternidad política muchas veces se dice que la fraternidad a diferencia de la libertad y la igualdad que son fáciles de decretar y de hacer leyes la fraternidad no se pueden hacer leyes dicen algunos porque no puedes decretar que mañana por la mañana amanezcamos todos hermanos ¿verdad? y todos nos comportemos fraternalmente y mientras que la libertad pues ha sido desarrollada en leyes sobre todo en el mundo occidental y la igualdad desarrollada en leyes sobre todo en el mundo socialista digamos pero como que entre la verdad y la igualdad no había posibilidades de un equilibrio y algunos sostienen que esta propuesta del Papa Francisco de la fraternidad política sí tiene consecuencias y de hecho esta sentencia del Tribunal Constitucional de Francia es histórica porque por primera vez sale una consecuencia de la fraternidad algo que estaba olvidado algo que estaba olvidado y que parecía una tercera palabra de adorno a la tríada que algunos dicen que se originó en la revolución francesa pero que no no se originó en la revolución francesa en la declaración de derechos del ciudadano de la revolución francesa no sale la palabra fraternidad sale libertad igualdad seguridad pero la fraternidad surge en una constitución por primera vez en 1848 en Francia en esa revolución de 1848 donde las cofradías obreras que eran muchas de ellas cristianas solamente la cofradía de San Francisco Javier tenía más de 15.000 militantes en esa revolución de 1848 donde los obreros entraron por las calles de París con carteles que decían viva el proletario de Nazaret y cuando triunfa esa revolución por primera vez encargan a los intelectuales católicos la Cordér la Martín la Mené les encargan que la fraternidad entre en la constitución y entra por primera vez en una constitución en este año 1848 cosa que a Marx no le gustó Marx desde un principio criticó esa revolución por el tufo cristiano que daba esa palabra fraternidad y justo él hace en ese mismo año el manifiesto comunista y a partir de ahí se intenta que la solidaridad sea la palabra clave y no la fraternidad bueno esto sería un poco más largo de explicar pero quiero decir este Cédric Edrou que es un campesino del sur de Francia demuestra que con actitudes personales y de resistencia se pueden hacer cambios políticos sólo termino para refutar a los que dicen que la fraternidad no se puede llevar a la política que como consecuencia de 1848 en París se decretaron tres leyes que son consecuencia de ese principio de fraternidad y fue la abolición de la esclavitud la abolición de la pena de muerte y el sufragio universal claro sufragio universal en 1848 se refería a que podían votar obreros y empresarios pero varones ¿verdad? todavía no había llegado el concepto de sufragio universal que tenemos ahora pero esas tres realidades fueron consecuencia de poder meter la fraternidad en una constitución por primera vez en la historia quería terminar con estos signos de esperanza esta evolución histórica de la migración centroamericana hacia hacia Estados Unidos pero vamos a ver un pequeño vídeo de seis minutos donde vamos a ver un ejemplo más como Norma Romero o Cedric de una familia de una comunidad que se llama Ciscao en la frontera entre Chiapas y Guatemala donde hay una laguna internacional que por el medio divide Guatemala y México en Ciscao en el año ochenta y dos las personas de Ciscao mexicanas sintieron helicópteros y bombardeos en una aldea muy cercana que se llama Quetzal en Guatemala era la guerra de Guatemala y se estaba provocando una masacre en el lado de Guatemala en esa misma noche vieron como pasaban la frontera muchas familias de indígenas de habla chuj y las personas de México hicieron una asamblea una asamblea de su comunidad y en esa asamblea tocaron ese tema de que que hacemos con estos cientos de familias que vienen de Guatemala y están pasando a México a nuestra comunidad y acordaron que cada familia mexicana iba a acoger a una familia guatemalteca y ese acuerdo está escrito en el libro de actas en esta comunidad de Ciscao y lo que van a ver a continuación es la familia de Ricardo Cano como don Ricardo Cano después de la asamblea regresó a su casa trazó una línea en medio de su casa que era una sola habitación él nos llevó a verla y son las imágenes que van a salir trazó una línea en medio justo de su casa y le dijo a sus hijas hijas quítenme toda esa ropa y esas cosas de esta parte de la casa y vamos a ver cómo vamos a vivir en esta otra parte de acá porque a partir de hoy va a vivir una familia guatemalteca con nosotros y estuvo viviendo esa familia guatemalteca no durante semanas ni meses sino 10 años 10 años estuvieron viviendo las dos familias la de Ricardo Cano el señor que vamos a escuchar y la de don Manuel don Manuel es la familia guatemalteca que después los fuimos a visitar pero como la esposa de don Manuel no dio permiso de que salieran las imágenes pues van a ver que don Manuel sale un poco pixelado para que no se vea su imagen pero es un ejemplo de fraternidad una familia que acoge a otra que no son parientes y viven durante 10 años juntos y las hijas de don Ricardo y los hijos de don Manuel vivieron durante esos 10 años su infancia como hermanos o sea realmente se creó una fraternidad ahí a través de una línea no de un muro es decir podemos decir que don Ricardo Cano tiró los muros de su casa para poder crear esta fraternidad así que me gustaría que pudiéramos ver en estos 6 minutos ese vídeo no sé si es posible que nos lo pongan porque y como estos ejemplos hay más en ese vídeo que hicimos hace 4 o 5 años que se llama el mismo camino andamos y que lo pueden ver en Youtube son ejemplos de fraternidad realmente de gente pobre campesina indígena que abren sus casas a personas de otro país la casa abierta y junto al lago Quetzal, Guatemala Ciscao, Chiapas en la región de los lagos de Montebello en el estado mexicano de Chiapas se fundó a finales del siglo XIX la comunidad de Ciscao por indígenas de la etnia Chuj provenientes de Guatemala este pueblo orgulloso de sus raíces conserva su memoria en un pequeño museo comunitario pero el tejido social de Ciscao se ha enriquecido también con la llegada de familias no indígenas ladinas o mestizas que han sabido echar raíces profundas en este pueblo la cultura común y compartida con Guatemala se tradujo en amparo y socorro cuando entre 1981 y 1982 Ciscao fue el destino de decenas de familias que huyeron de las masacres cometidas por el ejército guatemalteco cuando los recogiados vinieron de Guatemala cuando ya fue en el 81 82 ya empezaron esos malos rumores de las guerras llegaron aquí a Ciscao aquí vino la familia vino un vecino de la aldea del Quetzal del municipio de Mentón él vino con sus niños me dio bastante temor porque ver esa gente que a la una de la mañana entraron aquí en el pueblo Ciscao bien mojados venían bien venían como 12 personas apenas algunas madres una tarde antes nació su bebé y entonces traían cargando ese bebé tiernito y con bastante preocupación y con bastante dolor con bastante pena aquí trazamos un lugarcito para que dividimos la casa para darles la mitad alojamiento a las familias que vienen porque es es una cosa muy espantosa que vienen con los niños su nieto y atrás vinieron todos se vino casi toda la comunidad de la aldea del Quetzal y más comunidades de distintas comunidades aquí hay hospedaje aunque una casa pequeña y sencilla nos vamos a amontonar pero si es la vida hay que salvar se tiene que salvar porque las bombas y el ruido de la enfrentación de las armas se oían como que si fuera atrás de la casa de nosotros también de aquí de México don Ricardo Cano no partió sino que compartió su casa para acoger a una familia guatemalteca acogiendo hospedando y así poniendo a salvo la dignidad y la vida dicen que los lanzaban desde el estacamento le llaman en Guatemala es en las palmas de allá para acá como que no medían bien su gradación y agarraba parte del territorio mexicano cuando supuestamente era por allá hasta aquí llegaban a ver los este este es uno de los troncos de que de que rajó la bomba cayó para acá las gotas ya son como retones ya yo les cuento que cuando ya viene el ejército y la gente habla pues que ya vienen matando y claro venían matando de por sí salimos nosotros así ya no esperemos que llegan lo que hice yo con mi hijita y mi esposa y todas las familias salimos y toda la gente que salimos nosotros salimos ni uno que ve en ese lugar nada y llegaron los benditos son como nosotros particulares los ejércitos ahí vienen y esos malditos gente en un lugar que se llama la Trinidad Huachacana Las Palmas destruyeron todo el lugar la gente aparte el ejército el ejército viene matando la gente y ahí nomás están como robar todo lo que racimo lo que hay en el lugar lo llevar con la dimisión de Dios fueron gente fue en esa persona de Chiscau ahí nos ayudamos puede ahí nos ayudamos con los muchachitos todo ahí ninguno quedó en el lugar como estamos cerca estamos cerquita con ellos de la línea estamos allá y ellos aquí ya tienen y este señor le fuimos grande amigo con ellos que estamos en el lugar si lo que es de Chiscauel y yo soy el Quetzal de Guatemala y él es mexicano pero yo no creo es la sangre con Jesús así que es amigo con el señor llegar a mi casa visitar la señora y yo con él llego ¿sabes? ¿qué va a suceder? nada por eso es bonito tener amistad señor para llegar y qué tal tener mi amistad por ser que pues tiramos a donde bajo monte bajo pago pero no varios quedan entre el monte pero yo no por él que es mi grande amigo al alcance de la casa en esos años y hasta el día de hoy la hospitalidad tendió puentes abrió puertas y se volvió un refugio para la vida una vez que hemos visto las causas históricas digamos vamos a ver algunas causas estructurales de la migración cuando uno le pregunta a las personas migrantes en un albergue cuando llegan por qué razones te has ido de tu país uno no va a encontrar las causas de la migración ahí ahí va a encontrar las motivaciones las motivaciones son más subjetivas y entonces uno va a encontrar que necesita pagarle una operación muy cara a su mamá o que quiere construir una vivienda para la familia ahí uno va a encontrar las motivaciones las causas hay que analizarlas más profundamente por ponerles un ejemplo uno puede encontrarse un campesino de Honduras que le dice que él salió de su país para poder darle estudio a sus hijos y construirles una vivienda pero él nunca le va a decir a uno yo es que desde el año 2006 ya no logro que mis cosechas me den los beneficios que necesito para mi familia eso no lo va a decir pero nosotros sabemos que desde el año 2006 que entró en vigor el tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos eso es una causa estructural del empobrecimiento de los campesinos en Centroamérica entonces esto es lo primero que quiero decir la diferencia entre motivaciones y causas y dentro de las causas voy a decirles un elenco de causas que algunas les van a sorprender ¿verdad? bueno primero vamos a dejar las motivaciones pero hay muchísimas incluso algunas son por aventura no es la mayoría por supuesto pero hay una cuestión ya cultural en Centroamérica que un muchacho de 15 16 años lo normal es que piense por lo menos en intentar migrar es raro encontrar un joven en Centroamérica que no haya ni siquiera intentado migrar una vez yo creo que es casi como un rito de paso a la edad adulta el haber intentado la migración alguna vez antes cuando había servicio militar en estos países el rito de paso entre un niño y un adulto era hacer el servicio militar hacer la plaza que llaman aquí entonces uno venía de nuevo a su casa hecho un hombre con perdón de este machismo y este militarismo pero que está metido en la conciencia entonces yo creo que ahora ya hay algo cultural y es que por lo menos intentarlo irse a Estados Unidos es ya un rasgo cultural un paso a la adultez entonces vamos a dejarlo de las motivaciones pero entre las causas que son más objetivas están lo que San Juan Pablo II llamaba estructuras de pecado acuérdense que en 1987 con la solicitud de reis socialis la iglesia por medio del Papa Juan Pablo II habla de las estructuras de pecado durante años en la teología moral católica había un gran debate sobre si aceptar este concepto de estructuras porque es un concepto que viene del marxismo ¿verdad? y yo creo que Juan Pablo II supo acertar en asumir el concepto de estructuras en campos que no son de fe se habla de estructuras de injusticia pero desde desde el cristianismo se habla de estructuras de pecado ¿verdad? la injusticia no viene del cielo así de forma anónima ¿verdad? sino que son estructuras de pecado pero la diferencia con el marxismo es que para Juan Pablo II y para la enseñanza social católica estas estructuras no determinan sino que condicionan pueden ser condicionantes pero siempre para la enseñanza social cristiana la libertad de la persona está por encima de las estructuras es decir no nos determinan nos pueden condicionar muchísimo muchísimo más de lo que pensamos pero siempre la libertad que Dios nos ha dado está por encima si la sabemos utilizar y esta es la diferencia con el concepto de estructuras del marxismo que para marx las estructuras determinan todo aquello de la infraestructura y la superestructura y todo eso entonces voy a decir algunas de estas estructuras que yo creo que están entre las causas ya dije antes que las tres principales son siguen siendo las económicas en segundo lugar la violencia y en tercer lugar el reagrupamiento familiar luego vendrían climáticas y otras pero las tres primeras que son estas las económicas la de la violencia y el reagrupamiento familiar entre las económicas no voy a insistir más en el tratado de libre comercio que Estados Unidos no quiso que entrara el tema migratorio y ahora está sufriendo las consecuencias de no haber tratado el tema migratorio y pensando que no era un tema económico o que no era un tema que le preocupara a Estados Unidos diciendo este es un asunto suyo ahora que viene Ricardo Úñiga queriendo ver las causas raíz de la migración me extraña que nunca se traten estas causas que están en su origen en políticas de Estados Unidos las políticas neoliberales incluso antes al tratado de libre comercio también provocan deterioro de la economía campesina agotamiento de las tierras por químicos es decir los campesinos usando los químicos que por cierto muchos producen Estados Unidos pero están prohibidos usarlos en Estados Unidos y si los vende a América productos producidos por grandes marcas de compañías multinacionales norteamericanas eso va deteriorando la tierra y hace que muchas veces las tierras ya no den también está la concentración de la tierra el despojo de tierras en estos países donde la fuerza es la que manda entonces se despoja a campesinos de sus tierras y acaban en manos de un gran fin esto no estamos hablando de hace 300 años estamos hablando de del siglo 21 los bajos salarios que ha sido el principal factor con el que muchos empresarios en Centroamérica quieren competir es simplemente bajando los salarios ¿verdad? es una herencia de la colonia es decir la mano de obra barata sobre todo en Guatemala indígena es el único modo que encuentran muchos empresarios de competir no recurren a la tecnología a modos de gestión de las empresas sino que simplemente ofreciendo trabajo precario y como es la mayor parte del trabajo en estos países y muchas veces informal también sin un contrato escrito de trabajo entonces las condiciones laborales no permiten formar una familia en Centroamérica es imposible que un joven con los salarios que hay si consigue trabajo pueda formar una familia entonces hay un modelo económico excluyente saben ustedes que Guatemala es de los países del mundo que más desigualdad tiene entre el 20% más rico y el 20% más pobre se hace un índice de desigualdad se utiliza el índice Gini y otros índices para medir la desigualdad dentro de los países hace unos años los países que más desigualdad interna tenían eran Brasil Sudáfrica y Guatemala en los tres hay un componente racista que explica esa gran desigualdad hay otros países que la desigualdad existe pero no es tanta la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre entonces esta desigualdad hace que que las personas valoren el ir a otro país para para poder superar lo que se llama el diferencial de desarrollo dentro de las teorías migratorias se dice que uno va a otro país no tanto porque el otro país sea mucho más rico sino porque entre los beneficios y ventajas de ir a ese país o ir a otro el diferencial de desarrollo es más cercano no sé si lo explico bien voy a poner el ejemplo de por qué la migración nicaragüense va en primer lugar a Costa Rica y no a Estados Unidos en Estados Unidos hay muchos nicaragüenses sobre todo en Florida pero el principal destino de la migración nicaragüense es Costa Rica porque a la hora de ver ventajas e inconvenientes prefieren no arriesgar tanto e irse a Centroamérica a Costa Rica que no arriesgar muchísimo e irse a Estados Unidos es lo que se llama el diferencial de desarrollo luego están las causas políticas por supuesto ya vimos antes lo de las guerras lo que dice Joaquín Villalobos sobre la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador y bueno aunque se firmaron los acuerdos de paz pero las armas quedaron ahí ahí están las armas en nuestros barrios en manos de jóvenes y muchas veces en manos de menores de niños de 13-14 años ¿verdad? y cada año ingresan desde Estados Unidos miles y miles de armas a Centroamérica en este momento que estamos hablando están entrando armas de Estados Unidos a Centroamérica y el 80% de las armas que se usan en Centroamérica para matar para matarnos unos a otros el 80% vienen de Estados Unidos por lo tanto vuelvo a decir a Ricardo Zúñiga si nos escucha o al gobierno de Biden si quieren ir a las causas raíz también tienen que visibilizar algo que no quieren tocar por lo menos gran parte de los republicanos y mucha parte de los demócratas ¿verdad? acordémonos el discurso que les dio el Papa Francisco en el Congreso de Estados Unidos dedicó varios párrafos al comercio de armas ¿verdad? sabiendo que algunos de los congresistas que ahí están son socios de fábricas de armas ¿no? entonces igual que antes me refería al tratado de libre comercio como una causa ahora también cuando hablamos de la violencia y de que se huye de Centroamérica por la violencia tenemos que ver que el 80% de las armas vienen de Estados Unidos y además vienen no crean que por canales ocultos vienen por acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y los ejércitos de Centroamérica y esas armas que reciben los ejércitos de Centroamérica pocos meses después acaban en manos del crimen organizado esa es la vía esa es la vía pero esto da grandes beneficios y réditos a los comerciantes de armamento y los fabricantes de armas de Estados Unidos entonces estamos en una violencia estructural una corrupción que impide desarrollarse económicamente a nuestros países y una impunidad enorme ya saben que en Centroamérica la mayor parte de los delitos no logran ser aclarados ni que se condene a los culpables tenemos a licenciado Axel Romero que es el director del bufete popular de la Universidad Rafael Andívar no me acuerdo Axel cuánto es el índice pero me parece que anda en el 98% de los delitos que se cometen en Guatemala no hay ningún culpable no hay acusado nadie y de los que aparecen acusados a lo mejor son falsos o nunca habrá sentencia contra ellos ¿verdad? no sé cuál es el 5% en menos del 5% se logran sentencias menos del 5% de los delitos logran sentencias por lo tanto una impunidad unida a la corrupción que hace que también hay unas causas políticas y de inseguridad muy grandes otra causa es el desarraigo histórico esto antes quise tocarlo un poquito hay una conversación que mantuvo un fraile mercedario en 1540 por ahí con 13 caciques en Nicaragua que le llaman la entrevista de los 13 caciques ¿verdad? es muy curioso lo que les voy a contar porque indica el desarraigo la falta de identidad incluso de pueblos originarios de Latinoamérica porque estaban migrando ya saben que la mayor parte de los pueblos indígenas estaban en una migración hacia el sur cuando este fraile mercedario está entrevistando a los 13 caciques les pregunta ¿ustedes son de aquí? y ellos que llevaban en Nicaragua desde el año 580 más o menos después de Cristo es decir casi mil años le responden no no somos de aquí y llevaban mil años es como si un norteamericano le preguntaran ¿verdad? y ya lleva Estados Unidos 200 300 años y dijera no no soy de aquí mis bisabuelos eran de Irlanda o de Polonia o de ¿verdad? no a nadie se le ocurre pensar eso en Estados Unidos si alguien le pregunta a un norteamericano ¿usted es de aquí? va a responder yo soy de aquí sabiendo como se sabe que hace 50 o 100 o 200 años seguramente venían de otro lado pero los indígenas de estos 13 caciques de Nicaragua mil años llevaban en Nicaragua y aún seguían diciendo no somos de aquí ¿verdad? el cronista Fernández de Oviedo dice que le preguntaron después los frailes mercedarios a los caciques a los caciques ¿de dónde son? y dijeron bueno venimos de más al norte y explicaron que venían de la meseta central de México huyendo de otros pueblos que nos esclavizaban nos torturaban y nos mataban entonces los mercedarios se pusieron un poco nerviosos porque pensaron que eran pueblos cristianos de los que les estaban explotando y entonces dicen los indígenas no no eran así cristianos como ustedes de barba eran como nosotros los que nos explotaban claro estamos hablando de hace mil años ¿no? o sea en el siglo VI digamos y entonces los frailes mercedarios respiraron un poco diciendo bueno pues no son cristianos los malvados pero entonces termina la conversación con los trece caciques diciéndoles pero aunque eran como nosotros nos explotaban y nos maltrataban igual que ustedes entonces eso está en una crónica de Fernández de Oviedo de mil quinientos cuarenta o mil quinientos cuarenta y cuatro ¿no? es la famosa conversación con los trece caciques lo que quería decirles es que el desarraigo esa falta de identidad con la tierra es histórico pero que en los últimos años se añade la ruptura de familias toda la descomposición del tejido social esto afecta sobre todo a Honduras creo yo Honduras es el país de Centroamérica que que tiene una mayor pérdida de identidad de sentirse identificado con su patria porque es una patria que no te cuida más bien es una patria corrupta y y de impunidad ¿verdad? entonces esta violencia tiene esa explicación y luego termino hay causas culturales como decía antes la guerra dejó una enseñanza falsa de que todo se debe de solucionar con la violencia y vuelvo otra vez a las causas en Estados Unidos el apoyo que Estados Unidos dio en los años 80 a las guerras en Centroamérica está dejando este pozo de que todo se puede solucionar con la violencia y por supuesto está el racismo larvado la discriminación de lo que ya hablamos antes y las causas ambientales que ya he tocado un poco de cierta manera tanto por desastres naturales bruscos como huracanes o terremotos como por desastres climáticos más lentos o silenciosos en Centroamérica tenemos el famoso corredor seco que está provocando en varios países una sequía enorme y que hace que la población esté saliendo ahora a la migración en departamentos que antes no había tanta migración y en los últimos años están saliendo más se está agotando la tierra ya no produce como antes y los megaproyectos como represas y minería también provoca desplazamiento de comunidades enteras termino entonces diciendo que entre las causas que son muchas y son complejas hay como dije antes causas históricas y hay causas estructurales pero en estas causas estructurales yo creo que ahora Ricardo Zúñiga y lo que se escucha del nuevo gobierno de Estados Unidos está centrándolo en la corrupción creo que es un acierto decir que la corrupción en nuestros países provoca migración pero no es toda la verdad no es toda la verdad hay otras causas estructurales y algunas que tienen que ver con políticas migratorias de Estados Unidos y esas no se están tocando el comercio de armas los tratados de libre comercio las guerras que se provocaron hace apenas tres décadas y con esto termino yo creo que vamos a dejar un tiempo para preguntas disculpen que me haya alargado tanto pero quisiera solamente una cosa yo en las charlas siempre me gusta terminar con buen sabor de boca por eso quise ponerles ese vídeo y esos ejemplos de fraternidad porque siempre que hablamos de migración hablamos de la violación a los derechos humanos hablamos de tragedias como esta que les comento que estamos acompañando de la masacre de Camargo pero es verdad que creo yo que tenemos por lo menos desde nuestro campo de la fe de del cristianismo digamos de los valores del evangelio mostrar que la migración es un campo apropiadísimo para ver un mundo nuevo que nos muestran personas como don Ricardo Cano que salió ahí en el vídeo y tantas otras entonces animarles a que en este trabajo de inmigración también podamos mostrar los rostros de un mundo nuevo de fraternidad que bueno sabemos que nos tiene que llevar a eso que llamamos el reino de Dios y para nosotros es lo más importante ¡Gracias!